Hola a todos. Como podéis ver, hemos venido a comprar el perfume. Aquí estoy con María, Mariela y Bea. Hemos estado mirando perfumes, al final nos hemos decantado por gusto. Espero que Ana no vea este vídeo antes de recibir el regalo. También he aprovechado para regalarles a ellas un detalle. Espero que hayan pasado un rato agradable. Para mí ha sido bonito. Agradecerles el hecho de que hayan venido, de que hayan participado en el concurso. Finalmente desearos a todos una feliz Navidad y muchísima salud para todos. Feliz Navidad también y certificar que el concurso es real. Te agradecemos Andrés por todo el detalle del perfume, de las firmas y de estar aquí contigo. ¡Feliz Navidad!